Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Ozdemir ha estado en el centro de atención durante los últimos meses, especialmente por los rumores y las especulaciones sobre su relación con el famoso actor Khan Yaman. Ambos actores, que han trabajado juntos en la exitosa serie asterisco Erkensikus asterisco, protagonizaron uno de los romances más comentados en Turquía y en el extranjero. Sin embargo, la relación terminó, y desde entonces, los medios han estado constantemente atentos a cualquier pista sobre su vida amorosa. A pesar de la gran cantidad de titulares y rumores que giran en torno a ella y a Khan, Demet ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Prefiere no hablar públicamente sobre sus relaciones o sentimientos, y ha sido muy cuidadosa al no alimentar los rumores que continuamente la rodean. Sin embargo, en una reciente entrevista que concedió a un importante medio de comunicación, finalmente decidió romper su silencio sobre un tema que ha mantenido en vilo a sus seguidores, su relación con Khan Yaman y, en particular, si aún tiene sentimientos hacia él. La entrevista, que fue esperada con gran expectación por parte de sus fanáticos y la prensa, fue una oportunidad para que Demet pusiera fin a los rumores que la han vinculado constantemente con su excompañero de reparto. Desde el inicio, la actriz dejó claro que no está interesada en seguir alimentando especulaciones, pero también dejó entrever que estaba lista para hablar sobre ciertos aspectos de su vida amorosa, sobre todo en lo que respecta a Khan. Cuando le preguntaron directamente si seguía amando a Khan Yaman, la actriz hizo una pausa notable. Sus ojos brillaban, lo que dejó a muchos preguntándose si estaba lidiando con emociones más profundas de las que estaba dispuesta a admitir en ese momento. Tras un silencio que pareció interminable, finalmente respondió, el amor es algo muy complejo, y lo que compartimos en su momento fue real y profundo. Khan es una persona a la que siempre tendré un gran cariño, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Estas palabras, aunque medidas, dejaron claro que Demet tiene un respeto y aprecio profundo por Khan Yaman, pero al mismo tiempo, subrayaron que ambos han seguido adelante con sus vidas por separado. No me arrepiento de nada, continuó Demet. Cada relación en la vida te enseña algo, y nuestra relación no fue la excepción. Ambos aprendimos mucho el uno del otro, tanto a nivel personal como profesional. Demet explicó que, aunque su relación con Khan fue algo muy significativo en su vida, ahora está enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Siempre habrá un lugar especial para él en mi corazón, confesó. Pero eso no significa que tengamos que estar juntos o que aún estemos enamorados. La vida continúa, y estoy en un momento en el que estoy enfocada en mí misma. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación entre los dos nunca han cesado, especialmente después de que Khan Yaman, en varias entrevistas anteriores, dejara entrever que aún guardaba sentimientos hacia la actriz. En respuesta a estas declaraciones, Demet fue clara, no tengo control sobre lo que él siente o dice. Lo que sé es que ambos estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, y eso es algo que debemos respetar. Los seguidores de la pareja han seguido especulando sobre la posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos, pero por ahora, parece que Demet está decidida a poner fin a esos rumores. La actriz se mostró firme al declarar que no tiene interés en reavivar una relación pasada. No estoy cerrada al amor, pero tampoco estoy buscando activamente, dijo. Estoy en un momento de mi vida en el que quiero centrarme en mi crecimiento personal y en los proyectos que me apasionan. En cuanto a la relación profesional entre ambos actores, Demet no descartó la posibilidad de volver a trabajar con Khan en el futuro. Si el proyecto es adecuado y las circunstancias son las correctas, no veo por qué no podríamos trabajar juntos de nuevo, comentó. Somos profesionales, y lo que sucedió entre nosotros en el pasado no debería influir en nuestras decisiones profesionales. A lo largo de la entrevista, Demet mostró una madurez notable en cómo maneja los temas relacionados con su vida personal. No negó el impacto que su relación con Khan ya mantuvo en su vida, pero dejó claro que está enfocada en el presente y en lo que el futuro le depara. He aprendido mucho en los últimos años, tanto sobre mí misma como sobre el amor. Ahora, estoy en un lugar donde estoy más en paz conmigo misma, compartió. A medida que la conversación avanzaba, la actriz también habló sobre la presión constante de los medios y cómo ha lidiado con los rumores y especulaciones que la rodean. Ser una figura pública significa que siempre habrá interés en tu vida personal, pero eso no significa que tenga que compartir todo con el mundo, explicó. Hay partes de mi vida que quiero mantener privadas, y eso es algo que todos debemos respetar. Cuando se le preguntó si estaba abierta a una nueva relación en el futuro, Demet fue honesta. No me cierro a nada, pero en este momento, estoy disfrutando de mi tiempo a solas. Creo que es importante aprender a estar bien con uno mismo antes de buscar una relación. Estoy en un punto en el que me siento fuerte y segura, y eso es lo más importante para mí. La entrevista terminó con Demet reflexionando sobre lo que ha aprendido en los últimos años y cómo ha crecido tanto a nivel personal como profesional. He pasado por muchos altibajos, pero cada experiencia me ha hecho más fuerte. Estoy agradecida por todo lo que he vivido, tanto lo bueno como lo malo, porque me ha convertido en la persona que soy hoy, concluyó con una sonrisa. En cuanto a su relación con Can Yaman, parece que, aunque el cariño y el respeto siguen presentes, ambos han decidido seguir adelante con sus vidas por separado. Para los seguidores de la pareja, esta entrevista ha sido un cierre necesario a una de las historias de amor más comentadas en Turquía en los últimos años. Demet Ozemir ha dejado claro que, aunque el amor que una vez compartieron fue real, ahora está enfocada en su futuro y en las nuevas oportunidades que le esperan. Por su parte, Can Yaman ha estado ocupado con su carrera internacional, habiendo protagonizado varias series y proyectos en Italia, donde ha sido recibido con gran éxito. A pesar de los continuos rumores sobre su vida amorosa, parece que tanto Can como Demet están enfocados en sus respectivas carreras y en seguir adelante, cada uno por su lado. Para los fanáticos, esta entrevista ha sido una oportunidad para escuchar directamente de Demet sobre su relación pasada y sobre cómo ha manejado los desafíos que han venido con la fama. Con su franqueza y honestidad, Demet ha demostrado una vez más por qué es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Mientras continúa su carrera, sus seguidores estarán atentos a los nuevos proyectos que emprenda, tanto en la televisión como en el cine. Y aunque su relación con Can Yaman ha quedado en el pasado, siempre habrá un lugar especial para ella en los corazones de aquellos que los vieron brillar juntos en la pantalla. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.